Manuel, qué gusto, hablé de los ojazos, pero aparte de los ojazos, ¿no saben cómo nos hemos reído? ¿Cómo hemos disfrutado esta carrera tú y yo? A mí cuando me dicen Manuel Ojeda, uy, si supiera, las carcajadas, el hombre que más me ha hecho reír en el cine, el hombre más simpático, yo lo comentaba con Juan Ferrara, que era así, con Víctor Carpinteiro, porque cómo eras una gente que te ves tan serio y se la pasa uno riendo contigo, no sabes, tiene un humor maquiavélico.